de México, es una asociación civil, sin fines de lucro, algunos de nuestros miembros están presentes y nos gustaría, por supuesto, hacer la invitación de que más de ustedes pertenecieran a este grupo. Muy bien, la siguiente, por favor. Bien, en realidad el título debe ser ocho años, ya que nosotros tenemos trabajando con esta especie de manera muy seria, desde el año 2005 hasta el año anterior. La siguiente, por favor. Y bueno, para entrar un poco en antecedentes, había que mostrar entonces esta alta biodiversidad que tiene el mundo. Pueden ustedes observar algunas de las especies que presentan alrededor del mundo de los anfibios, como este ejemplar, la siguiente, por favor, como un ejemplar mexicano, como algo que nace un rato de las, de la rana de ojos rojos, así como algunas especies como esta es Milisca Baudini. Y bueno, ¿qué son los anfibios? Los anfibios son estos vertebrados con esta piel húmeda y por la cual tienen que realizar esta transformación gaseosa, ¿no? Recibir el oxígeno mediante sus pulmones y sobre todo casi el 50 o 60% de su respiración se hace a través de la piel, de tal forma que son excelentes bioindicadores de la calidad ambiental y por ello, precisamente, son tomados como unos benificadores ambientales. Tenemos tres grupos importantes, como el de los anuros, que serían precisamente los yinofión y los ocesilias, los caudatas, que son las salamandras y los tritones, así como el orden anura, como las ranas y los apos, que precisamente en este grupo estamos trabajando con el orden de anura, con la familia Iris de la siguiente, por favor, en la cual vamos a mostrar también la biodiversidad que tenemos en México. En México tenemos 373 especies en la actualidad y seguramente muchas más que están por publicarse. Además, a nivel mundial, este grupo de anfibios en cuestión de los vertebrados, de los cinco grupos de vertebrados que tenemos, finalmente ha tenido un aumento muy importante en el número de especies. Hace algunos 5 o 10 años, no llegábamos a las 5 mil especies, hay más de 7 mil en la actualidad. Hay más especialistas que están trabajando en este grupo y, por tanto, a este momento, más de 7 mil 80 especies se han registrado a nivel del mundo. Contrario a lo que se decía, que era un grupo que era pequeño y además que tiene problemas muy serios de conservación, que son precisamente por esta vida, doble vida que llevan. Vivir en el agua y vivir en el ambiente terrestre, para ellos es muy fuerte. De tal manera que, ya hablando del sitio Ramsar, el 2 de febrero del año 2011, precisamente nosotros somos los culpables, el grupo de conservación de la biodiversidad, generamos la información precisamente para realizar este sitio Ramsar. Esta fue propuesta nuestra, en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en conjunto también con el Ayuntamiento del municipio de Aguascalientes. Muy bien, bueno, pues entonces presentamos este sitio Ramsar, que es el Jagüey, en la lista de Peñuelas. Es el número 1972 a nivel mundial y además, bueno, tenemos que se compone de 201.29 hectáreas y, bueno, había que mencionar también que teníamos 134 humedales en ese momento, en el 2011, ahora solo me parece que 138. Bueno, finalmente, para contarles una breve historia, decidimos trabajar con esta especie desde el año 2005, aunque la habíamos encontrado años anteriormente en otro sitio y mediante este tipo de trabajos que estuvimos realizando durante todos estos años, en el año 2009, mediante el ramo medio ambiente 16, la Semarnal de la Delegación Federal, nos otorgó precisamente dos millones de pesos para trabajar con la Runa de Madriguera. En estos se realizaron cinco estudios de investigación, uno de ellos, que vamos a hablar ahorita, que se presentamos nosotros, que es el Estudio Técnico Justificativo, o ETJ, precisamente para que esta comunidad se protegiera. La comunidad de adriguos presente consta de ocho especies, tres están listadas en nuestra norma, 15 especies de reptiles, 10 están listados en la norma, mamíferos tenemos 17 especies, abre 69 y una comunidad de flora de 76 especies en esta región, que la vegetación es de tipo pastizal natural guisachal, como ya habían mencionado. Este es el certificado Ramsar, que nos da precisamente la conversión Ramsar, con el número 1972, y que fue entregado el 2 de febrero de 2011. La siguiente. Bien, pues esta es la especie Esmilisca dentata, rana de madriguera, ternúrida dentata, tiene muchos nombres, como nombre común, le llaman sapopinto, el nombre regional también es rana de madriguera, o como le llaman los norteamericanos, rana de madriguera de tierras altas. La siguiente, por favor. Bien, pues esta especie está situada en la norma oficial mexicana, como una especie que se encuentra amenazada, y en la lista de la IUCN se encuentra en Pelina. La siguiente. Y bueno, esta comunidad de anfibios es muy importante porque está compuesta de estas ocho especies, y la renicorros, y la eximia, y popacos variolosus, las menisca dentata, espea multiplicata, aquí tenemos a rana montezume, aquí tenemos a anaxilus compactilis, y a litobata neobecaica. La siguiente. Y además contiene también una gran cantidad de especies, como son estos reptiles, la siguiente, como son también una gran cantidad y diversidad de aves, como ya mencionamos, así como la siguiente, podríamos también ver los mamíferos que se encuentran en la zona. La siguiente. Pero también se han encontrado una gran cantidad de invertebrados, como estos que tenemos aquí, que son precisamente endémicos de la zona, endémicos del lugar, incluso, estas especies se llaman carvalona penualosi, efectivamente en honor precisamente a la zona de Peñuelas, que es de que es ahí endémica. Al igual que carateria mexicana, y muchas otras especies de invertebrados que también son endémicos al lugar. En respuesta precisamente a esta riqueza biológica que se presenta en el lugar, decidimos desde el año 2005 trabajar con la densidad de ejemplares de esta rana de madriguera, en la localidad de Buenavista de Peñuelas. Nosotros la encontramos ahí de manera accidental en 1991, años antes, trabajando con mi amigo Joel Vázquez Díaz, habíamos localizado una población en Villargo, Jalisco, y sorprendentemente, nos acompañaba aquí el maestro Rafael Madrigal, sorprendentemente nos encontramos con el... en un sentido de saber qué era, ¿no? Encontramos un animal que en la noche, durante una tormenta muy fuerte, se escuchaba por ahí cantar. Entonces llegamos, nos asomamos y vimos qué era esta especie. Ni el mismo Joel que estaba haciendo su tesis de licenciatura en ese momento, sabía de qué se trataba. Después de prácticamente casi 40 años, esta especie volvió a resurgir nuevamente para la ciencia. De tal manera que generamos entonces, desde el año 1991, mucha información de su historia de vida hasta la actualidad. Seguimos conociendo grandes aspectos de su historia. Además, entonces comenzamos a trabajar con la densidad, calcular la densidad de la población, desde el año 2005 hasta el año 2002 y continuamos haciéndolo. Debido a este trabajo ya de investigación fuerte que se tenía, entonces nos dimos cuenta que este lugar era importante de proteger. Es la única especie que existe de vertebrado endémico al estado de Aguascalientes. Y eso por sí mismo hace tan importante este trabajo que se está realizando con esta especie. Las estrategias y acciones que se utilizaron para la conservación de esta especie tienen ya muchos años. Se generó en el año de 1997, junto con el biólogo Joel Vázquez Díaz. Trabajamos en la elaboración de esta guía de amplios selectivos del estado de Aguascalientes, que después en el año 2005 se repitió de nuevo con una edición diferente. Y continuamos trabajando con ella. Trabajamos en la revista Especies. Hicimos alguna demanda en esa revista, diciendo precisamente la importancia que tenía esta comunidad de especies dentro de esta zona, de esta humedad. Y entre varias de las acciones que realizamos era precisamente elaborar la petición de que fuera un sitio ramza. La siguiente, por favor, además, en el lugar, además, todavía, mucho de lo que se ha platicado, no solamente esta publicación de la revista Especies, sino siguieron, además, la compilación del estudio del estado de Aguascalientes, otros trabajos también muy interesantes. Y como medidas de mitigación y de conservación, precisamente, para esta especie, se cambió el sistema de iluminación, que era por las lámparas de vapor de sodio, en todo lo que es el boulevard al aeropuerto, por este sistema de leyes, al cual nos evitó que muchos de los ranos estuvieran siempre pegados abajo de los postes donde hay luz, debido, precisamente, a la presencia de una gran cantidad de invertebrados, moscas, mosquitos, palomillas, desde que caían, entonces todos los zapitos iban ahí y se estaban abajo de los postes de la luz, y eran, además, atropellados al cruzar la avenida del aeropuerto. El hábitat, en aquel momento, hace más de treinta y tantos años, se construyó ese boulevard al aeropuerto y se desconocía de la presencia de la rana en el lugar. De tal manera que, en el año 2007, cuando trabajábamos contando, precisamente, a la ranita, cuántas eran, nos dimos cuenta del atropellamiento increíble que había en la avenida del aeropuerto. En un solo día, encontramos, en un día de reproducción de la rana, encontramos más de doscientos ejemplares aplastados entre machos y siembres. De tal manera que, bueno, otra de las estrategias que se utilizó fue la construcción del cerco de desvío, precisamente, para que pudiéramos ayudar a evitar que se pasara la rana, precisamente, por las avenidas que pasan hacia el aeropuerto. De tal manera que se construyó este cerco de desvío, son aproximadamente ocho kilómetros en la zona, lo que evita, en gran parte, que los individuos de todas las especies de anfibios puedan pasar de un lado a otro. La siguiente, adicionalmente, y para ayudar precisamente a las poblaciones, también se construyeron túneles de desvío. Como vemos aquí, podemos ver a una persona que está en el interior, y hemos visto ahí, mediante el fototrampeo, con cámaras trampa, que pasa por ahí un gran cantidad de la fauna. Desde mapaches, todos los animales que tienen, coyotes, gato montés, etc. Y, de hecho, también las ranas de madriguera. La siguiente. De tal manera que se construyeron aproximadamente ocho o nueve túneles, este paso, para que la fauna, tanto anfibia como de otro tipo, pudiera pasar por ahí. Como ustedes ven, ahora se encuentra esta zona con esta valla que es a favor. Es decir, si quieren brincar de un lado al otro, no pueden, pero sí de un lado pueden hacerlo fácilmente. La siguiente. Y, bueno, la señalética fue importante. Esta parte la hizo el gobierno del Estado, con el fin, precisamente, de ayudar precisamente a la ranas de madriguera. Igual se colocaron algunos de los que, bueno, finalmente, no todo el mundo lo respeta. La siguiente, por favor. Y otro de los proyectos también muy importantes es que se estableció un programa y, sobre todo, el protocolo de reproducción en cautiverio, para que esta especie pudiéramos, además, generar una estrategia más para poder reproducir a la especie en cautiverio. Este tipo de proyectos se han estado haciendo apenas hace algunos años alrededor de todo el mundo. Y este es uno de los más afectuosos. Entonces, la siguiente, de tal manera que tenemos un laboratorio en una casa rentada, en la cual trabajamos mucha gente de la que está aquí, presente, y lo que hemos hecho es, precisamente, liberar estos ejemplares durante ya varias temporadas. En el 2011, en el 2012, en el 2010, logramos el permiso de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnal para la liberación de ejemplares de esta rana, precisamente. Hicimos una ceremonia el 4 de octubre del año anterior, en donde liberamos ya un número más o menos grande, de 121 ejemplares, la siguiente, de esta rana de Maneguera, precisamente, a la Vida Silvestre. Y, bueno, es un evento en el cual nos acompañó el presidente municipal, la alcaldesa, efectivamente. ¿Por qué razón es importante, entonces, conservar este sitio? Es muy importante, como dijimos, este es ya un resumen, porque es el único vertebrado que habita en el Estado que se protege. Protegiendo a esa especie, protegemos a una gran cantidad de especies que viven con ella. Eso es una de las cuestiones más importantes. Y, desde luego, 108 especies de vertebrados, de las 414 que habitan en el Estado, según el estudio de Estado de 2008, es prácticamente el 26% de la biodiversidad de vertebrados que se encuentran, precisamente, tienen presencia en el sitio Ramsar. Y ahora tenemos, desde el año 2012, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, fuimos a colocar, precisamente, este letero, que es, precisamente, uno que está siempre, en cada sitio Ramsar de México, se coloca, precisamente, esta información, que es el sitio Ramsar. La siguiente. Y, bueno, ahora, destaca también el impacto que ha tenido la zona donde trabaja la rama, donde vive la rama de Maleguera. Sabemos que este es el sitio Ramsar, lo que tenemos aquí, en verde. Sin embargo, a un lado está el barco industrial, llamado El Pila. También está ahora La Nisán, que es prácticamente en toda esta parte. Se encuentra el aeropuerto. Y, por otro lado, es decir, la zona está realmente impactada. No sabemos qué va a pasar. Yo creo que debemos de contribuir todos para poder rescatar esta humedad y poder rescatar todas las especies que viven en la zona. Entonces, es una invitación para que todos los niveles de gobierno, pues, trabajemos en el asunto, ¿no?, para poder lograr que esta especie persista, siga viviendo en nuestro estado. La siguiente. Bueno, este es un mensaje que les quiero dejar. La verdad que, bueno, este... Gracias.